Muchos artistas se han visto afectados por la pandemia que sigue en nuestro país, pero eso no ha sido obstáculo para que Daniel Valladares, mejor conocido como Payaso El Chivazo, salga adelante, llevando el sustento diario a su familia. Uno busca la forma como reinventarse al ámbito económico para llevar el sustento a las familias y pues invertí en mi negocio, en lo que ustedes ven acá, pues un taller de bicicleta sencillo con lo más básico y pues acá salen las chirilicas para llevar las mueras a la casa, los chipilines. Acá en El Taller Chivazo nosotros ofrecemos los servicios básicos como por ejemplo enderezar los rines, parches, que en clases generales de bicicleta, ofrecemos también lo que es repuesto para bicicletas en su mayoría. Con su carisma y pasión por el personaje, logró sacar sonrisas en diferentes eventos a muchas personas de todas las edades, pero se tuvo que reinventar y sacar adelante su taller de reparación de bicicletas y ser ejemplo de una persona que no se rinde ante las dificultades de la vida. Estamos ubicados en Bypass al Coco, tres cuadras después del beneficio de Cucachapa, en frente del taller de Don Miguel Aurora, que es bastante reconocido en la zona. A pocos días de la reapertura económica, Chivazo ya está preparado para ponerse el traje, peluca y maquillaje para volver a sus fiestas. Hoy todo será diferente, ya que lo primordial será guardar las medidas preventivas. Perdí alrededor de 15 eventos ya agendados en diferentes fechas, pues, y se vino esto, ¿verdad? Pero aquí estamos. Nos vamos a acoplar a la nueva forma de trabajo, es decir, al cliente se le va a pedir que tenga alcohol gel en la entrada de la casa, donde va a ser la fiesta, adentro, pues, que los niños lo sienten, ¿qué? No muy juntitos para que, pues, todo sea menos peligroso, se puede decir, ¿no? Los días lunes, miércoles y viernes se convierte en presentador de alfombra VIP transmitido por Canal WOW TV y así contagiar de sonrisas a los televidentes con su peculiar estilo. Y también no duden en apoyarlo. Si su bicicleta presenta algún inconveniente, él estará disponible para reparar su medio de transporte. Este es un informe de Cristian Navarro para Punto Noticias.